El volumen de las ventas no importa. Negocios en digital 978 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos en el segmento de oportunidades de negocio B2B porque es miércoles, miércoles 22 de junio del 2022. Vamos a hablar sobre que las ventas no importan, el volumen de las ventas no importa. Y me van a decir, pero Katia, ¿qué te comiste hoy? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Claro que las ventas importan. Bueno, estamos hablando del volumen de ventas y porque vamos a hacer una valiosa reflexión. Pero claro, no sin antes invitarles a que si tú necesitas captar nuevos potenciales clientes para tu negocio, pues porque ya te estás quedando corto, porque solo tienes un círculo, tu círculo cercano de Family Fools and Friends muy pequeño y pues no estás llegando a la facturación que necesitas. Es importante captar nuevos clientes. Si estás en ambientes B2B, la plataforma ideal para hacerlo es LinkedIn y nosotros a lo largo de 10 semanas enseñamos, acompañamos en esa implementación dentro de tu negocio para que puedas implementar este sistema. Valga la redundancia de captar potenciales clientes calificados de manera constante, predecible e incluso escalable. ¿Sí? Hecho o dicho esto, pues este echarle un vistazo, cateman.com es las mentorías pueden revisar muchísima más información. Bueno, vamos a entrar en materia y es que el día de hoy queremos hacer una reflexión hablando de las ventas. Hay un dicho que me encanta, con esto voy a empezar esta, digamos este análisis y esta reflexión. Hay un dicho muy popular que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no es cierto? Hemos escuchado y es que refleja la situación en la que muchas empresas caen y a veces están tan desesperadas y hay una lucha muy encarnizada entre vendedores, ¿no es cierto? De quien vende más, ¿no es cierto? Quien da o ofrece cualquier cosa con tal de conseguir las cuotas y vender y sobrepasar, ¿no es cierto? Pero no hay una reflexión al final del día, sobre todo para los líderes de las empresas, es que realmente si este volumen de las ventas está representando una rentabilidad para el negocio. ¿A qué me explico? O sea, aquí me explico, porque lo importante es primero hacer conciencia de que estos clientes que tú tienes y si son abundantes, bueno, estaría bien si o si te dejan rentabilidad. Es decir, al final de hacer todas las operaciones de ingresos versus todos los gastos de ingresos que puedas tú incurrir para dar esta solución o este servicio al cliente, ¿cuánto al final te queda? ¿Qué tanto de rentabilidad? ¿Qué tanto te queda a ti como dueño de empresa, a ti como empresa para poder, no sé, reinvertir en otras cosas, en mejoras? En fin, ¿cuánto te está quedando? ¿Cuánto de rentable eres? ¿Cuánto margen te deja cada cliente? ¿Te has hecho esta reflexión? Dicho, yo tengo un archivo en el cual se puede o medimos la rentabilidad por cliente, ¿sí? Esto es importante. Bueno, y bueno, si alguien quiere ese archivo, pues que me lo comente. ¿Cuánto te queda en el bolsillo? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Y porque a veces destinar tantos recursos, o sea, de tiempo, de tu equipo, de tu equipo humano es muy extenuante y al final del día te ves que estás trabajando y como alguien dice, bueno, estás trabajando para el cliente y no estás trabajando también para ti. Y también tomando en cuenta esa calidad de vida que es importante tenerlo, ¿no? Entonces, hacer esta reflexión. Entonces, y vuelvo nuevamente al dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Posiblemente el reducir o el identificar aquellos potenciales clientes con los cuales yo sí quiero trabajar, con los cuales sí me dejan esa rentabilidad, me va a permitir, pues, mejorar mi oferta, darle un mejor servicio, hacer un mejor seguimiento, reinvertir, como decíamos, esos recursos para escalar en nuestra propuesta de valor, ¿por qué no? Y con esto también los clientes lo van a sentir. Van a sentir que tú estás más conectado con ellos, estarán más contentos, habrá una mejor comunicación, habrá más empatía e incluso, pues, te recomendarán a otros clientes y estos nuevos clientes, o al final, es importante tener en esa definición de ese buyer persona, pero de ese cliente ideal, pues, que sea aquel perfil que valore estos servicios que tú das y, pues, que te deje al final un buen margen. Con esto nos despedimos, esperando que tengas un feliz y bendecido miércoles. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una valiosa entrevista que tenemos con Dalia Salto sobre los mitos, porque ella fue la Top Voices de LinkedIn, ella es Dalia Salto, así que sin más, les dejo. Nos vemos. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!